Hola, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros aquí en Tienen la Palabra, el programa del Congreso de la República que como ustedes saben ya es un programa que se dedica a presentar y analizar temas de actualidad en el país. Como todos sabemos en esta oportunidad, en la semana que acaba de pasar, se sucedieron una seguidilla, diría yo, de escándalos y acusaciones entre las dos campañas presidenciales que cabezan hoy las encuestas de opinión. Esto le ha subido como es apenas de esperarse la temperatura al ambiente electoral dentro del cual los colombianos elegiremos nuestro próximo presidente de la República el domingo 25 de mayo, es decir, dentro de siete días, alrededor de siete días o exactamente siete días. Bueno, pues este escándalo tiene, hay que decirlo, perplejos a los colombianos, también asqueados, eso uno lo palpa en todas partes, en todos los corrillos, en todos los mentideros, avergonzados, hay una gran pena ajena de los colombianos de ver lo que está sucediendo y confusos, porque hay que decirlo también. Se han producido a consecuencia de estos escándalos capturas, una cascada de denuncias, acusaciones van y vienen, investigaciones, citaciones a la fiscalía, renuncias, amén de este escándalo mediático que parece no tener fin. Los escándalos han aplicado, como digo, para resumir, las campañas del presidente Juan Manuel Santos que aspira a la reelección y del doctor Oscar Iván Zuluaga apoyado por el expresidente Álvaro Uribe. De manera que aquí hay lo que se va a llamar una guerra sucia en la campaña presidencial, que nada favorece el clima electoral, ni la convivencia, ni la tolerancia, ni todo aquello que estamos invocando los colombianos para que por fin tengamos, al menos si es que esto puede continuar, un buen suceso en las conversaciones de La Habana sobre lo que también vamos a hablar. Muy bien, para hablar y analizar estos temas he invitado hoy al doctor Germán Barón Cotrino, representante a la Cámara por Bogotá, senador electo también, él repite en la legislatura entrante, es abogado, pertenece a la Comisión Primera y al Partido Cambio Radical. Está el doctor Carlos Fernando Galán, también senador electo, otro que repite, director del Partido Cambio Radical, abogado. Y el doctor Juan Carlos Flores, concejal de Bogotá, del Partido Alianza Social Independiente, así, historiador y periodista, y quien ha incursionado en política con éxito, la política capitalina, ya desde hace varios años. Bueno, vamos a empezar y a ver a quién, yo diría que Tim Marín, porque, tal vez por usted, doctor Flores. Pingüe. Sí, porque, sí, porque, digamos que usted está apartado de las, de las campañas que están en este momento en entredicho. ¿Cómo está viendo usted este panorama? ¿Cómo, cómo lo calificaría y qué, y a qué debería, diría que se debe? Margarita, lo que está pasando es una cosa de una extremada gravedad, porque, mediante una serie de escándalos, de denuncias, el debate ha sido desviado de su eje central, y es qué país queremos en los próximos años, cuál es el país de los próximos 10 años, cuál es la visión de los candidatos de ese país, y se ha transformado en una serie de puñaladas traperas, donde personas, muchas de ellas que antes compartieron un mismo equipo, compartieron, Margarita, incluso, las personas mediante las cuales se han tirado la base a la cara el uno al otro, el famoso JJ Rondón, ahora, digamos, le presentan al país como que el asunto es entre cuál escándalo es menos grave que el otro. Es la verdad. Entonces, yo siento que se está deslizando la política colombiana por un tobogán muy peligroso, y es el tobogán de, lo que importa no son mis propuestas, sino mi capacidad de demostrar que mi adversario es más cochino, es más sucio que yo. Entonces, yo creo que el espectáculo es lamentable, pierde en su conjunto la sociedad colombiana, y lo que uno se pregunta, entonces, aquí, ¿quién gana? ¿El que más grita? ¿El que más cosas sucias saca de su contrincante? ¿El que más está dispuesto a difamar y a calumniar? Bueno, habría que decir que todo empezó, digamos, con la denuncia que hizo el periodista Daniel Coronel en la revista Semana sobre el tema del famoso hacker que estaría chuzando cuentas de gente que está negociando en La Habana, de las FARC, incluido el corrido del presidente Santos, una cantidad que según, cantidad de delitos que según ha dicho el fiscal general de la nación, pues, están ya, digamos, reunidos en una serie de acusaciones y de pruebas que tendrían en la fiscalía. Este hombre ya está detenido, es el señor Sepúlveda. Doctor Cotrino. Comparto que la circunstancia genera una ausencia de debate, porque obviamente para los medios copa la atención, el escándalo mediático, pero tal vez mis dos compañeros de panel son testigos de excepción de que cuando las circunstancias se presentan y existen hechos que son veraces, deben ser investigados por la justicia. Sí. Usted ha sido un crítico permanente, Juan Carlos, del tema del carrusel de la contratación, de la corrupción. Carlos Fernando Galán hizo lo propio como denunciante del carrusel de la contratación. Eso entrabó el funcionamiento del Consejo seguramente, pero en eso hay que tener unas prioridades. Primero van los temas que son más trascendentales. ¿Cuáles? Aquellos en donde se presentan hechos que son punibles. Porque una persona no puede seguir perteneciendo a una sociedad si existe una responsabilidad de orden penal. Y en este caso hay que hacer una diferencia bien significativa. Mientras las acusaciones que hace el presidente Uribe carecen de pruebas, y él se niega a entregarlas, con fundamento en un argumento que no tiene ninguna validez, y es que él es en condición de testigo una persona que no va a ser juzgada, de tal manera que no tiene que pedir o no puede recusar al juez, porque él es simplemente un testigo que aporta una prueba. En los otros casos hay personas que ya han sido privadas de la libertad, y hablamos del hacker. Sí, muy bien. A ver, doctor Carlos Fernando Galán, entre otras cosas le dije que era abogado, pero usted es economista también, o solamente economista. Relaciones Internacionales y Economía. Ah, Relaciones Internacionales y Economía, eso fue lo que usted estudió, sí. Bueno, hay una cosa, pues siguiendo un poco con lo que dice el doctor Barón Cotrino, es decir, ya hay un detenido por la fiscalía, al parecer que estaba ya siendo investigado, no fue una cosa que surgiera de la noche a la mañana, según ha dicho el fiscal Montalegre, mientras que contra la campaña de Santos lo que se ha dicho por parte de uno de los Comba es que se le entregaron 12 millones de dólares a JJ Rendón para que hiciera un acercamiento al gobierno para que estos narcotraficantes, 4 o 5, se entregaran a la justicia. Según se supo ya, eso sí está aclarado el presidente Santos, le entregó eso a la fiscalía. No hubo negociación de ninguna naturaleza. Lo que se dice, o lo que dijo Comba, es que dónde están los 12 millones de dólares. El señor Rendón dijo, lo debe tener el señor Chica, que es otro que fue también, digamos en alguna oportunidad anterior, un consejero del presidente Santos y hoy ocupaba otro cargo diferente. Chica, a su vez, lo echa al agua a él. Ahí hay una cosa que no se ha dilucidado, pero pregunta uno, ¿por qué toca eso al presidente Santos si es un tema entre dos personas completamente diferentes, así hayan pertenecido a su gobierno o a su campaña? Margarita, yo, a partir de su pregunta y lo que ha hecho Juan Carlos y lo que ha hecho Germán, yo diría que es que realmente guerra sucia aquí es de un lado para otro. Aquí no ha habido guerra sucia de parte de la campaña del presidente Santos contra Oscar Iván. Eso creo que es un error en el que han caído algunos analistas que han planteado este tema de guerra sucia de lado y lado no. ¿Por qué? ¿Por qué? Por lo que usted acaba de decir. Primero, la denuncia contra supuestamente el presidente Santos es una denuncia que dice que hubo un acercamiento con los intermediarios para que enviaran una propuesta al presidente Santos y la entregaran de entrega de narcotraficantes. Eso dice un delincuente que confesó o que dijo eso en los Estados Unidos. Exacto. El hecho es que el presidente Santos habló con la fiscalía, no era viable el acuerdo, persiguieron a los narcotraficantes, están o bien detenidos en Colombia o detenidos en Estados Unidos, entonces ahí no hubo ningún acuerdo, ninguna responsabilidad del presidente, lo que hizo fue enfrentar al narcotráfico. Hay una denuncia de que una plata le llegó a dos asesores, uno de los asesores salió de la presidencia hace más de dos años, si no estoy mal, y el otro hasta ahora se conoce la denuncia de la plata, y apenas se conoce renuncia, el presidente le acepta la renuncia. Hasta ahí llega el tema de la campaña del presidente Santos. Bueno, pero ahí viene otra cosa, hay una cosa que es el puntillazo que creo yo que es en la grave. Claro, completamente sin pruebas, que es la demostración de que es una guerra sucia. El presidente Uribe dice que le entregaron dos millones a la campaña Santos. O cuando estalla el escándalo de que al parecer quienes trabajaban para la campaña de Oscar Iván Zuluaga estaban interceptando ilegalmente comunicaciones para sabotear el proceso de paz, y eso es gravísimo, y además ha tenido versiones encontradas, el mismo Oscar Iván Zuluaga primero dijo yo no lo conocía, luego dijo sí lo vi en la sede, luego dijo yo fui a la oficina de él, en fin, no se sabe la verdad toda hasta ahora. Ahora, cuando se conoce eso y estalla el escándalo, Uribe muy hábilmente lanza una cortina de humo para desviar la atención y poner los medios a hablar todos de una acusación de un expresidente de la República sobre dineros del narcotráfico en la campaña pasada. Es completamente irresponsable, inclusive Juan Lozano ya lo desmintió, le dijo no, 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 yo efectivamente había un déficit en la campaña, en los recursos del partido de la U, fueron cubiertos esos huecos con créditos bancarios. Bueno, y más juridista que Juan Lozano para dónde, ¿no? Exacto, y desvirtuó a Uribe en esa acusación. Pero esto se suma, Margarita, a una cosa importante, y es que la guerra sucia no es solamente esas acusaciones. El presidente Uribe, Juan Carlos, hace unos días fue al colegio de policías retirados, hablar con los policías retirados, y les dijo, mire, Uribe, el Ministerio de la Seguridad Ciudadana que ha hablado Santos es una imposición de las FARC. Es más, las FARC ya dijeron que el ministro tendrá que ser, o el viceministro, un jefe guerrillero. No puede ser. Claro, y eso lo está diciendo por todas partes un expresidente de la República. El presidente Santos nos dice, eso es guerra sucia, eso es hablar con mentiras a la ciudadanía para desviar la atención, para confundirla, para generar miedo, y ahí es donde creo que sí hay una verdadera guerra sucia, que se transmite en todo, dicen que ya le entregaron el país a las FARC, que van a disminuir el tamaño de las fuerzas militares, en fin, todas esas cosas hacen parte de la campaña sucia que viene desde la campaña de Óscar Iván Zuluaga contra el gobierno. Doctor Flores, aquí habría una cosa que analizar, y yo le pido a usted que lo haga, o que lo trate de hacer, es, ¿por qué tiene tanta agredibilidad el presidente Uribe? Porque la verdad es que se le ha demostrado en muchas oportunidades, y en esto no estoy haciendo sino abogada del diablo, que muchas de las cosas que ha dicho son falsas. Por ejemplo, esto que se está cruzando por todo el país en una forma realmente preocupante es que el presidente Santos le va a entregar el país al castrochavismo. Eso ha hecho carrera. ¿Cómo analiza usted eso? ¿Por qué el teflón del doctor Uribe? Me deja hacerle una acotación para saber la opinión del doctor Juan Carlos también. Bueno, también, claro. No lo, como validador de la opinión, como validador de la opinión. Es que lo que uno observa es que el presidente Uribe, dependiendo de las circunstancias, le sirve o no la institucionalidad. Pareciera que no le sirviera ningún fiscal. ¿Qué quiere decir eso? Porque recuerde, Margarita, que cuando vino el problema con el comisionado de paz y con María del Pilar Hurtado, tampoco los consideró viables. Y no es este mismo fiscal. Es decir, ya venimos en reiteradas ocasiones, Juan Carlos, viendo cómo, frente a la institucionalidad, él toma la decisión de separarse de ella porque la considera no apta o idónea para tomar decisiones. Entonces, me parece interesante conocer su opinión porque, por lo menos, y creo que Carlos Fernando lo comparte, el presidente Uribe lo que demuestra es una falta de credibilidad en la misma institucionalidad, que es el fundamento de lo que hace el castrochavismo. Es decir, él incurre en lo que él mismo critica. Y lo que es más grave aún, a las mismas instituciones colombianas le resta credibilidad cuando él se aparece como testigo negándose a dar las pruebas o cuando, frente a otro fiscal, al que no acusó o al que no recusó mejor, dice que tampoco le da garantías. Entonces, sugiere, avala y ayuda a que se preste un asilo a una persona como María del Pilar Hurtado o como el comisionado de paz. Así es. A ver, doctor. Valgarita, pero me parece, y lo digo también con relación a los senadores electos que me acompañan aquí, el doctor Galán y el doctor Barón, que uno tiene una responsabilidad cuando deja que el contrincante cope todos los espacios. Yo creo que aquí hay una responsabilidad también del gobierno Santos y de los partidos que lo han acompañado. ¿En qué sentido? Porque cuál era el debate, digamos, para Colombia. ¿Cuál debía ser en sana lógica el debate que tuviéramos en este momento? El debate era alrededor, o iba a ser alrededor, todos pensábamos que iba a ser así, entre una opción, que es la del presidente Uribe, que está en campaña todo el tiempo, y es que el presidente Uribe considera que en Colombia solo hay una forma de resolver el lío de la guerra, que es a punta de plomo. Sí. Y otra variante con la que uno puede discrepar en algunos aspectos, uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, y es, digamos, para que el país progrese, para salir de un desestado, el país está atascado, para que haya más oportunidades, el país hay que pacificarlo. Paz con seguridad. Esas dos cosas que me parecen importantes. Y sorprendentemente, sorprendentemente, el presidente Santos y los partidos que lo acompañan dejaron que el discurso de Uribe ocupase todo el espacio, con cosas increíbles. Este tema del castrochavismo es, digamos, es tan fuera, traído de los cabellos, como decir que Juan Carlos Flores aquí está, padece de obesidad. Pues la gente soltaría aquí la carcajada, diría, bueno, esto qué, esto es los cuentachistes, esto es qué programa de humor, es la luciérnaga, no sé qué. Entonces, yo sí creo que aquí hay un lío muy grave. Y es que una serie de medios, de sectores de la sociedad, no le han controvertido el discurso al presidente Uribe. No hay ningún debate frente al presidente Uribe. ¿Por qué una parte de la sociedad le tiene culillo al presidente Uribe? Por ejemplo, en un debate público de estos, en cualquier sociedad sería legítimo que la gente dijera, parte del debate público debería ser la pregunta que planteó el tribunal, la sala de justicia y paz del Tribunal Superior de Medellín. ¿Qué fue cuál? Dos magistrados de tres plantearon en septiembre del año pasado un documento que se lo enviaron, si mal no recuerdo, al fiscal y al Congreso de la República, diciendo, un momentico, hemos investigado una serie de cosas del paramilitarismo en Antioquia y nos surgen como magistrados unas preguntas. ¿Qué papel tenía el gobernador Uribe en esos temas? Incluso, una de las frases del documento es muy poderosa, dice, uno no puede estar en la piscina sin haberse mojado. Y lo que yo digo es, ¿por qué Santos y quienes le rodean se aculillaron de dar un debate que ese era el debate central político? Me parece que la sociedad colombiana estaría debatiendo eso. ¿Cuál es el camino que queremos? Por ejemplo, concluyo con esto porque hay dos colegas aquí respetabilísimos, y es, nadie le pregunta al doctor Oscar Iván Zulova, listo doctor Oscar Iván, usted dice que patea la mesa de La Habana la misma. Si es elegido. No sé, el 6 de agosto, 7, en el momento, entonces hay una parte de la sociedad que lo aplaude. Su primer acto de gobierno. Pero, por ejemplo, ¿cuántos desplazados generaría eso? ¿Sabe Margarita cuántos desplazados hay en Bogotá? En Bogotá hay casi 600 mil desplazados. No puede ser. Eso es casi el 10% de los desplazados de la guerra en Colombia que son cerca de 6 millones de desplazados. ¿Usted sabe Margarita lo que significa para la ciudad haciendo un esfuerzo enorme, atender a los desplazados de la guerra? Cuando se puede, porque en muchas ocasiones no se puede. Es una pregunta del debate. Y entonces ya han dejado en trampar. Se dejaron enredar por el uribismo. Y entonces los únicos argumentos son los uribes. Perdón, pero un momentico, pongo aquí un poquito de orden para que el doctor... Yo le contesto la pregunta a Juan Carlos. Bueno, pero déjalo, porque es que esto está ahí calladito hace mucho rato y me preocupa. Yo creo que tiene razón Juan Carlos al decir que Uribe logró copar los espacios. También le digo una cosa, es que es muy fácil copar los espacios cuando uno es expresidente y lanza mentiras. Se atreve a lanzar cualquier mentira sin ningún sustento, porque es que de pronto el presidente Santos y quienes lo acompañamos somos un poquito más responsables con el país. Entonces tratamos es de desvirtuar las acusaciones que él hace. Y de pronto nos enredamos, obviamente porque decimos sí, esto es mentira, es mentira y no nos damos cuenta que él con mentiras está llegándole a toda la opinión pública colombiana y con falacias. Yo estoy de acuerdo con usted que hay debates que deberían darse. Nos dirían ahorita que es guerra sucia, pero no solamente lo que usted acaba de decir del Tribunal de Medellín. No nos olvidemos el helicóptero del papá de Álvaro Uribe en Tranquilandia, el peor laboratorio cocalero de la historia de Colombia, allá parqueado. Y eso, a la gente se le olvida y dice no, 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 eso no importa. Pero ¿por qué no lo mencionaban en la campaña? Porque dirían que también es guerra sucia, este es el tema. Dirían que es guerra sucia, pues es verdad, William Vélez, el aliado político de Álvaro Uribe toda la vida en Antioquia, que fue parlamentario y que fue presidente de la Cámara de Representantes. Pues hay grabaciones donde el señor dice el futuro de Colombia y del Partido Real es Pablo Escobar Gaviria y lo dice públicamente durante los años 80 y eran aliados de Álvaro Uribe. Eso pasó a segundo plano, ya a la gente no le importa. Una especie de efecto teflón donde dice lo que nos importa es que Uribe es capaz de darle plomo a la guerrilla y queremos darle plomo a la guerrilla, no queremos hacer la paz, nos importa un carajo lo que haya hecho en el pasado y ese es el problema, ese es el reto que tenemos quienes defendemos la institucionalidad frente a esa actitud de Uribe. A ver, doctor... Adiciono algo a lo que dice Carlos Fernando y que tiene que ver con la parte institucional, Juan Carlos. Nosotros estamos en un sistema donde la comisión de acusaciones es una vergüenza. Yo nunca he estado de acuerdo con ella. No existe. No existe. Absoluciones. Entonces, cuando el debate debe surgir, debe surgir dentro de un esquema institucional que obligue a que las discusiones sean serias. Lo demás son chismes y argumentaciones o controversias entre dos personas que no tienen identidad de propósito o identidad de ideales. La comisión de acusaciones que es el escenario donde debería darse no existe. Porque nunca, y yo siempre se lo he dicho a mis colegas, tiene ni la capacidad ni la formación ni tiene una función de orden legal que le permita realmente sancionar. Bueno, tengo que ir a unos mensajes institucionales y ya le doy la palabra con Ponto Revesino. Ya volvemos. Tienen la palabra. Tienen la palabra. A ocho días de las elecciones, acusaciones de lado y lado enrarecen el ambiente preelectoral. Por esto, algunos candidatos piden un debate de propuestas y no de insultos ni de injurias ni de calumnias. Esto fue lo que trinaron algunos de los senadores sobre los hechos ocurridos en estos últimos días. Veamos. Luis Fernando Velasco arroba Velasco Luis F. nos dice Ávil Álvaro Uribe Vélez acusa, no aporta pruebas, pero quita la atención de la opinión sobre chuzadas del hacker que trabajaba con Oscar Iván Zuluaga. Claudia Wilches arroba Claudia Wilches. Fiscalía debe ofrecer todas las garantías a la oposición en vez de convertirse en jefe de campaña y propaganda del gobierno. Guillermo García Realpe arroba G. García Realpe nos dice Uribe se mamó, no va a poder sostener el cañazo. Roy Barreras arroba Roy Barreras Zuluaga mintió diciendo que el hacker era externo hasta que se supo que el jefe era Luis Alfonso Hoyos y mintió diciendo que no sabía y ahora reconoce que lo visitó. Pues bien, estos fueron algunos de los trinos esta semana aquí en las redes sociales. Muy bien, estamos aquí en Tienen la Palabra el programa del Congreso de la República el tema es la campaña sucia preelectoral que estamos padeciendo todos los colombianos absolutamente anonadados esa es la palabra que yo usaría en este momento y la palabra también se la quiero dar al doctor Flores porque creo que quería contestarle algo al doctor Barón Cotrino en relación con su última intervención. Sí, digamos todo debate político y quienes estamos aquí lo hemos vivido tiene algo de teatralidad y eso es natural ¿cierto? A veces se resalta más un aspecto se cargan las tintas como se decía en el viejo periodismo pero eso es distinto de alguna manera de que uno permita que el debate se convierta en una cosa en la cual la difamación y el deterioro de la imagen del otro sea el objetivo. Eso es una cosa que han introducido a Colombia y yo digo que eso ha sido nefasto todos estos asesores de la escuela americana de hacer política en Estados Unidos el debate democrático se ha ensuciado por desgracia de manera terrible y ese señor JJ Rondón es uno de los responsables de eso yo creo que ahí hay una discusión que seguramente es mucho más larga creo Margarita que Daniel Coronel cumplió divinamente su papel de periodista ¿cierto? Así claro que a mí como ciudadano me irrita y es que hoy una serie de confrontaciones que tienen aspectos mucho más de fondo de lo cual nos alcanzamos a imaginar queden exclusivamente reducidos a la capacidad de difamar a la capacidad de poner a los medios a correr como unos locos detrás de el último chisme fíjese usted por ejemplo y algunas instituciones muy importantes le han jugado a eso Margarita yo creo por ejemplo que el rol de la fiscalía no ha sido afortunado ¿por qué? porque si la fiscalía sale Margarita tiene que salir de manera muy fuerte de manera que la fiscalía salga digamos con unos elementos de juicio que casi que pongan este asunto en un terreno jurídico judicial muy sólido de manera que nadie pueda decirle a la fiscalía no momentico es que yo no me someto a la fiscalía a mí Juan Carlos López no me gusta la fiscalía ¿ah no? yo me voy a someter al tribunal de Pekín ese nadie tiene nombre porque el tribunal pero digamos en primer lugar lo pongo en lo que podría ser cualquier persona entonces ahí del otro lado tiene que ripostar y ripostar muy fuerte y decir es que todos los colombianos somos sujetos de la ley estamos en la obligación de esos sujetos de la ley y luego está ese otro aspecto que yo sí vuelvo a señalar y parece que un sector del santismo dio un paso atrás frente a la avalancha de Uribe se aculilló frente a Uribe se asustó frente a Uribe ¿por qué razón? porque Uribe tiene información sobre ellos que los asusta ya la hubiera sacado pero es que en el debate público en el debate público uno puede ser respetuoso uno puede ser serio pero uno tiene que pararse firme entonces mi pregunta es si la paz era realmente tan importante para Santos ¿por qué no se paró firme? ¿por qué no ha salido y todo su equipo a hacerle pedagogía a la paz por el conjunto del país? solo hasta ahora se han venido a acordar de eso mientras tanto doctor Barón el doctor Uribe en campaña que es el candidato presidencial verdadero porque eso hay que decirlo el candidato presidencial es Uribe todo el tiempo es que aquí que la guerra que las Farc que las Farc que las Farc y esa versión se ha vendido mucho con mucha mentira o sea por ejemplo ya les mencioné algunos puntos pero yo creo que los medios también tienen un poco una responsabilidad de poner más en contexto las cosas por ejemplo cuando Uribe insiste por todas partes que el presidente Santos le está entregando al país a las Farc en La Habana pero olvidan todos que el presidente Santos por primera vez en un proceso de paz dijo vamos a ir a un referendo para que la gente vote si está de acuerdo con lo que se negocia o no los colombianos aprobaremos nunca antes había pasado eso yo le pregunto a la gente siempre en la calle en las manifestaciones a ustedes cuando los paramilitares les preguntaron algo estaban de acuerdo con eso o no estaban de acuerdo nunca Santos ha dicho y es arriesgado hay quienes dicen que inclusive puede ser demasiado arriesgado pero él ha dicho yo me atrevo a hacerlo para darle legitimidad a este proceso pero entonces Uribe insiste con el cuento le entregaron ya al país al azar no hay nada que hacer lo dice le entregaron curules a las FARC por decreto y se atreve a decir eso cuando fue él en el año 2003 en el referendo del 2003 un día antes de la elección de alcaldes y gobernadores en ese proyecto que presentó al congreso que propuso ahí está en el proyecto del gobierno darle vía decreto curules a los miembros de grupos ilegales que se desmovilicen a cada parte de un proceso de paz él propuso eso no se lo aprobaron y ahora acusa a Santos de hacerlo cuando Santos no lo está haciendo entonces ese problema de las mentiras es complejo es difícil creo que tiene razón Juan Carlos en que nos hemos demorado en reaccionar pero esperamos tener la oportunidad de hacerlo en esos 10 días yo llevo ya un mes y medio recorriendo el país insistiendo en el tema de que hay puras mentiras puras mentiras de Álvaro Uribe y de Oscar Iván Zuluaga difundiendo por el país generando miedo y desviando la atención de los escándalos que lo afectan a él frente a los cuales no han respondido por ejemplo el caso de Interbolsa eso pasó a un segundo plano pero hay versiones claras que indican que había una investigación frente al caso de Interbolsa en el año 2007 y que la decisión de Oscar Iván cuando llegó al ministerio de sacar a la gente de la super financiera acabó con esa investigación si no hubiera acabado esa investigación seguramente no había habido el descalabro que hubo de básicamente 900 millones de dólares que afectó los fondos de pensiones afectó una cantidad de gente esa denuncia la hizo Marisabel Roda en su columna del tiempo el domingo pasado entonces nos quedan dos minuticos a ver doctor Barón yo veo dos cosas mire desafortunadamente son dos niveles de discusión uno no puede discutir con quien puede mentir con facilidad y luego retractarse cuando ustedes observan por ejemplo lo que le ha pasado a José Obdulio que tildó de narcotraficante a un periodista reconocido y al mes va y se retracta uno lo que entiende es que la ligereza con que utilizan el lenguaje para crear impactos poco les interesa o poco les importa así tengan que retractarse lo acaba de hacer hace un mes con respecto a los sindicatos porque los había vinculado con las FARC entonces la opinión pública que a veces tiene como unos pantallazos de lo que sucede con los actores nacionales no hace una valoración de hasta donde son serios y sensatos en las afirmaciones que hacen porque uno no puede hacer dos afirmaciones después de que se retracta dos veces y seguir hablando como si tuviera toda la condición de legitimidad que le otorga el hablar con la verdad cuando le ha tocado retractarse dos veces y lo propio le ha pasado al presidente Uribe quien incurre en unas críticas muy fuertes frente a un proceso de paz desconociendo que el vicepresidente del doctor Oscar Iván Zuluaga fue también quien ofreció una parte del territorio nacional para llegar a unas conversaciones y quien fue muy generoso en un indulto parecido al del presidente Uribe es decir uno no entiende cómo con tanta severidad juzgan un proceso cuando fueron absolutamente generosos en el caso que usted menciona Carlos Fernando y en el caso del vicepresidente del doctor Oscar Iván Zuluaga bueno me queda un minuto nada más un poquito menos de un minuto yo querría preguntarle a usted doctor Flores es esto la gente está pidiendo gritos debate la gente está diciendo no más guerra sucia por favor quedan siete días menos seis días porque el domingo no se cuenta para que los candidatos se metan a los debates a contarnos a nosotros mire estamos proponiendo esto allí uno tomará su iniciativa pero por ejemplo el presidente Santos no ha querido presentarse un debate ni tampoco ni tampoco Enrique Peñalosa han sido los otros tres candidatos han puesto dos sillas vacías permanentemente entonces entonces como quieren que los colombianos elijamos si yo creo que ha sido una equivocación inmensa de Santos no asistir a los debates este era un un debate distinto hay que advertir que Uribe no fue nunca un debate claro porque pero no olvide usted que esta campaña que tiene distinto esta campaña tiene distinto el profundo deseo del expresidente Uribe de regresar al poder digamos eso no no nos podemos mentir en eso el expresidente Uribe quiere regresar al poder para que en primer lugar instaurara un régimen parlamentario él estaría en el congreso como primer ministro cambian la constitución le atribuyen los poderes centrales a Uribe y el doctor Zuluaga queda como una suerte de reina Isabel digamos que preside el estado los actos ceremoniales corta la cinta algo parecido a lo que ha ocurrido en Rusia con este señor Putin que se cambia unas veces es presidente otras primer ministro y Santos no vio la gravedad de eso para salir a confrontarlo y salir a confrontar en el debate las cosas ojalá lo haga porque los colombianos queremos saber qué es lo que hay detrás de estos candidatos que cualquiera de los dos puede ganar la presidencia de Colombia así es bueno se nos agotó el tiempo había habido planteamientos de nuestros tres participantes yo creo que que ha sido se ha sido muy claro no hay un representante aquí de la de la campaña de Oscar Iván Zuluaga desafortunadamente porque hubiera sido lo más equitativo pero no se pudo conseguir sin embargo pues tenemos tiempo de invitarlos también a través de otros medios pero yo creo que se han hecho aquí unos planteamientos que nos permiten a todos nosotros ustedes allá frente a los televisores como tratar de ver más allá de este escándalo de separar el oro y la escoria y tener un pensamiento positivo en relación con qué es lo que le conviene al país si la guerra o la paz ahí hay dos dos vertientes como lo acaban de expresar ellos uno en el presidente Uribe que dice que la guerrilla se le puede acabar o el presidente Santos que dice que se puede hacer y está tratando de hacerlo un pacto con las fuerzas subversivas para terminar con este baño de sangre ustedes deciden muchas gracias a los tres por haber aceptado esta invitación y a ustedes por habernos acompañado como siempre los espero el próximo domingo a las siete y media más o menos donde estaremos dándoles los resultados de las elecciones tienen la palabra de las elecciones de las elecciones de las elecciones